El Consejo Municipal de Arauca aprobó en plenaria el proyecto de presupuesto para el año 2021. Al final, el gerente de Enserpa envió la información solicitada del presupuesto por los concejales. El día lunes 30 fue aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo de presupuesto 2021, la vigencia 2021, por alrededor de 96 mil millones de pesos, que recordemos en la entrevista anterior, solo en inversión es alrededor de 20 mil millones de pesos. Lo otro es funcionamiento, transferencias de salud, transferencias por subsidio. Y estos 20 mil, pues ya hoy en día sabemos hacia dónde van dirigidos en las diferentes comunas del sector urbano, como en los corregimientos en el sector rural. El día lunes se llevó a cabo la aprobación, donde la administración hizo llegar los cuatro requerimientos por parte de los ponentes en comisión, para que una vez en plenaria comenzara el estudio en plenaria, fueran subsanados por la administración municipal. El concejal del municipio de Arauca y ponente Ramón Escalante, dijo que la empresa de Enserpa envió el informe en qué se va a gastar los recursos. En comisión, cuando hicimos la petición de que se nos desglosara, que no fuera tan global, en una sola hojita, el presupuesto de Enserpa, esto ya hoy en día, en ese momento, el secretario, el gerente de Enserpa, no quería hacer llegar la carpeta con el presupuesto desglosado. Ya hoy en la plenaria, el día 30 en la plenaria, el gerente envía por medio magnético, por medio de CD, envía el presupuesto desenglobado. Nosotros como ponente ya le enviamos ese mismo día, le enviamos el correo a los diferentes, por medio de correo a los diferentes concejales, donde se subsanaba y donde nosotros pues teníamos la razón como ponentes que este presupuesto se debía haber conocido por parte de los concejales y no global como venía. El líder político aseguró que los otros tres requerimientos también fueron corregidos por el Consejo y la Administración Municipal. Habían otros tres requerimientos, uno de ellos era el tema de las acciones populares, que estuvieran, las que estuvieran por cumplir, estuvieran inmersas en el POA y en los recursos para la vigencia 2020-2021. Había uno que no estaba, pero ya se incorporó en la vigencia 2021, en el debate de plenaria. Y otro tema era el artículo 28, unas autorizaciones que para el parecer de los honorables concejales y ponentes pues no estaba ajustado a las normas y a la ley. Una vez nosotros en comisión eliminamos este artículo, la Administración presenta en plenaria la modificación ajustada a la normatividad y a la ley y se incorpora nuevamente el artículo 28, pero no con esas autorizaciones tan gigantes como lo venía presentando desde un inicio en el proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo aprobado por el Consejo Municipal de Arauca pasó para sanción del alcalde del municipio capital, Edgar Fernando Tobarro.